Cuando instalamos un router Wi-Fi, ya sea por nuestra propia cuenta o porque nos han instalado el proveedor del internet, normalmente se generan dos redes, uno que corresponde a la banda de frecuencia de 2.4 GHz y otro a la banda de 5 GHz. Y se nos viene a la duda, ¿cuál debemos utilizar? Ante esta situación, en este video, vamos a explicar cuál es la diferencia que existe entre estas dos redes y voy a aconsejarte cuál de las dos deberías utilizar. Ahora, antes de explicar cómo funcionan estas dos bandas de frecuencia, primeramente hagamos un par de pruebas para que puedas ver de manera práctica cuáles son sus ventajas y desventajas. Comencemos con la primera prueba. Para esta prueba, he ubicado al computador cerca del router Wi-Fi para que tenga una buena señal. Ahora, voy a conectarme a las redes de ambas bandas de frecuencias y voy a realizar la prueba de velocidad de internet, para ver cómo resulta. Por cierto, he cambiado el nombre de las redes de mi router Wi-Fi como se ve en pantalla. Para ser más claro, cuál es la red de la banda de 2.4 GHz y cuál es la de 5 GHz. Pasemos a la pantalla del computador para realizar las pruebas. Ahora, procederé a conectar la PC a la red Wi-Fi de 2.4 GHz. Una vez conectada la red, voy a ingresar a un sitio de prueba de velocidad de internet. Una vez dentro del sitio, doy clic en iniciar la prueba y esperamos un momento. Podemos ver que nos ha entregado una velocidad de 133.4 Mbps de bajada y 155.3 Mbps de subida. Ahora, voy a conectarme a la banda de 5 GHz. Y procederé a realizar la misma prueba. Como pueden darse cuenta, me ha dado una velocidad similar con 159.2 Mbps de bajada y 134 Mbps de subida. Sin embargo, si vemos las especificaciones técnicas de los routers Wi-Fi, todos indican que las redes de 5 GHz tienen mayor velocidad que el de 2.4 GHz. Pero en la prueba realizada no hemos notado ninguna diferencia. Esto se debe a que la mayoría de las conexiones de internet en Latinoamérica muy pocas veces exceden la máxima capacidad de velocidad de la red de 2.4 GHz. Por ejemplo, en mi caso la velocidad máxima de internet es aproximadamente de 150 Mbps, lo cual es cubierto por la velocidad de la banda de 2.4 GHz. Sin embargo, si tuviese una conexión de internet que sobrepase al límite de la banda de 2.4 GHz, la diferencia de velocidad sería notoria. Adicionalmente, sería notorio la diferencia de velocidad en ambas bandas cuando se realicen transferencias de archivos entre dos computadoras conectadas a la red Wi-Fi. Ahora, realicemos la segunda prueba, que es la prueba que realmente quería mostrarles. En esta segunda prueba, realizaremos los mismos pasos de la prueba anterior, pero realizando un pequeño cambio. Voy a poner en funcionamiento un horno microondas para que este equipo genere interferencias sobre las señales de Wi-Fi. Entonces, comencemos con la prueba. Ahora, voy a conectarme nuevamente a la banda de 2.4 GHz y voy a proceder a realizar la prueba de velocidad. Como puedes notar, la velocidad de la conexión ha caído drásticamente, llegando a apenas 65.6 Mbps de bajada y 79.2 Mbps de subida. Ahora, conectémonos a la red de 5 GHz para ver qué pasa. Ejecutamos la misma prueba de velocidad. Como pueden notar, la velocidad de la banda de 5 GHz no se ve afectado para nada. La razón por qué el horno de microondas afecta a la primera red y no a la segunda es porque este equipo trabaja en la misma frecuencia que la red de 2.4 GHz, causando así interferencias solamente a esta red. Y no es solamente el horno microondas. Otros dispositivos como teléfonos inalámbricos, cámaras inalámbricas y dispositivos Bluetooth también hacen uso de la frecuencia de 2.4 GHz, lo cual podría causar interferencias a esta red. Sin embargo, la red de 5 GHz todavía no se ve afectado por muchos dispositivos, lo cual le hace más fuerte ante interferencias. Hasta este punto, podemos indicar que la red Wi-Fi de 5 GHz tiene la ventaja sobre la red de 2.4 GHz, de que es más rápido y que tiene un grado de afectación mucho menor a las interferencias de señales de otros dispositivos. Entonces, ¿debemos hacer uso de las redes de 5 GHz? Bueno, hagamos una sencilla prueba adicional. Ahora, voy a llevar mi computador a una sala diferente a la que se encuentra el router Wi-Fi y voy a abrir la lista de las redes. Como pueden darse cuenta, que a pesar de que la distancia que me he movido no es mucho, la fuerza de la señal de la red de 5 GHz se ha visto considerablemente reducido. Esto se debe a que existe una pared separando el router Wi-Fi y mi computador. Y si la señal se ve reducido, esto podría afectar a la estabilidad de la conexión y a la velocidad de transferencia de datos. Esto nos hace llegar a la conclusión de que la red de 2.4 GHz tiene la ventaja sobre la red de 5 GHz de que puede lograr mayor cobertura de red y que sus señales pueden traspasar más fácilmente obstáculos sólidos como techos y paredes. Con las pruebas realizadas, podemos ver que ambas bandas tienen sus ventajas y desventajas. Así que el consejo sería, si tu computador está cerca del router Wi-Fi y tiene una buena señal de la red de 5 GHz, deberías utilizar esta banda. En cambio, si la señal de red de 5 GHz es baja y puede afectar a la estabilidad de la conexión y por ende a su velocidad, deberías utilizar la banda de 2.4 GHz. Finalmente, si en tu casa u oficina tienes muchos equipos que podrían hacer interferencias a la red de 2.4 GHz, pero que la cobertura de esta red no llega a toda la casa u oficina, deberías ver la posibilidad de instalar repetidores de señales que permita extender el área de cobertura y luego conectarte a esta frecuencia de red. Ahora, ¿qué hemos visto de manera práctica la diferencia de las dos bandas de comunicación del Wi-Fi? Veamos la parte teórica de una manera más profunda. En la actualidad, cuando buscamos un router Wi-Fi en las tiendas en Internet, los modelos más comunes nos entrega la funcionalidad de comunicarse en dos bandas. Es decir, estos equipos pueden comunicarse tanto en la banda de 2.4 GHz como en la banda de 5 GHz. Sin embargo, muchos de los routers antiguos solo transmitían a una de estas bandas, que era la de 2.4 GHz, porque esta era la banda de frecuencia estándar. Pero mientras pasaba el tiempo, se había generado un inconveniente, debido a que la banda de frecuencia de 2.4 GHz era estándar, no solo para los dispositivos de Wi-Fi, sino para muchos dispositivos como hornos microondas, teléfonos inalámbricos, cámaras inalámbricas y dispositivos Bluetooth, se había generado una sobrecarga de señales, haciendo que exista mucha interferencia con las señales de Wi-Fi. Y cuando la interferencia ocurría, hacía que la velocidad de la red Wi-Fi baje considerablemente, tal como lo vimos en la prueba anterior. Y en algunas ocasiones, hacía que se pierda la conexión con el router Wi-Fi. Es por esta razón que se añadió la banda de 5 GHz. Como la banda era nueva, no existían muchos dispositivos que podría causar interferencias. Como está ilustrado por los colores, las señales de 2.4 GHz de los demás dispositivos no afectaban a las señales de Wi-Fi de 5 GHz. Así que la banda de 5 GHz pudo aliviar el problema de las redes lentas y cortes de comunicaciones debido a las interferencias de otros dispositivos. Otra razón por lo que la red de 2.4 GHz es más vulnerable a interferencias es por la cantidad de canales. Aunque la banda de 2.4 GHz tiene 11 canales, solamente 3 no están superpuestos, mientras que la banda de 5 GHz tiene entre 23 a 25 canales no superpuestos dependiendo de la versión del Wi-Fi. Ahora, usted se preguntará ¿Qué es un canal no superpuesto? Para explicarlo de una manera sencilla, puedes comparar el canal como un carril de una carretera. En el caso de la banda de 2.4 GHz sería como tener una carretera de 3 carriles, mientras que la banda de 5 GHz sería como tener una carretera de entre 23 y 25 carriles. Esto significa que en la primera banda solo podían andar una pequeña cantidad de vehículos a la vez, mientras que en la segunda banda se podría viajar mucha más cantidad de vehículos a la vez. Esto significa que mucha más cantidad de paquetes de comunicaciones podrían viajar a la vez en la banda de los 5 GHz, lo cual permite tener mayor velocidad y la posibilidad de que más cantidad de dispositivos se puedan comunicarse a la vez. Pero como dijimos anteriormente, no todo es malo en la red de 2.4 GHz. Debido a las características de las ondas de las bandas de 2.4 GHz, estas pueden tener mayor alcance de comunicación, es decir, dar mayor cobertura. Como podemos ver en la pantalla, debido a que la longitud de ondas de las señales de 2.4 GHz son más grandes, pueden traspasar más fácilmente los obstáculos sólidos y tener un mayor alcance en las comunicaciones. Mientras que las ondas de la banda de los 5 GHz, en contrario, tiene un alcance menor y tiene mucha más debilidad ante los obstáculos sólidos. Así que desde la perspectiva del área de cobertura, la banda de 2.4 GHz sería el ganador. Ahora, que hemos entendido de mejor manera las características de ambas bandas, hagamos un resumen. Como hemos indicado en todo el video, tenemos dos bandas de frecuencia en las cuales puede comunicarse los dispositivos Wi-Fi. Una es la banda de los 2.4 GHz que tiene las ventajas de permitir un mayor alcance en las comunicaciones y de tener más facilidad de atravesar los obstáculos sólidos como paredes y techos. Pero tiene las desventajas de que es más lento y puede tener interferencias con señales de otros dispositivos. Por otro lado, tenemos la banda de los 5 GHz que tiene las ventajas de que es más rápido y tiene menos posibilidad de tener interferencias debido a que tiene más cantidad de canales y existen menos dispositivos funcionando en esta banda de frecuencia. Pero tiene las desventajas de que tiene menor alcance de comunicaciones y se ve más afectado ante los obstáculos sólidos como techos y paredes. Por último, podemos indicar como una información adicional de que también existen routers Wi-Fi de tres bandas que cada vez están volviéndose más populares. Estos dispositivos hacen uso de una banda de 2.4 GHz y dos bandas de 5 GHz con la finalidad de que más dispositivos puedan conectarse sin tener interferencias. En este video, hemos revisado el funcionamiento de las diferentes bandas de frecuencia de las redes Wi-Fi. Espero que la información compartida haya sido de tu utilidad. Gracias por acompañarme en este video y no te olvides de seguir aprendiendo cosas nuevas. Te saludo, el Profesan.